Y un pie tras otro pie se arrastran hacia el día La fruta y la miel me saben a hojas de papel Y los 9.33 se sienten tan vacías La vida cambia, me viene el sol Yo creo que es muy importante porque mucha gente no tiene Porque la conferencia no se lo comunica que es posible que haya chequeos Hay gente que no se ha hecho nunca subido un chequeo Muchas gracias sobre todo en las poblaciones y en las afueras de las ciudades Las horas que se van, tú mi espalda y ya no estás Y cada día